Tragedia de un grupo de estudiantes que regresaban de su viaje de egresados. Como vemos en estas imágenes, el colectivo que los transportaba chocó de frente con un camión. Un joven de 18 años murió y otros 15 resultaron heridos al chocar de frente el ómnibus. El que regresaban de viaje de egresados en Bariloche contra un camión en la Ruta Nacional 35, cerca de Villa Marcelina y Coronel Moldes del departamento cordobés de Río Cuarto. Y en medio de la niebla, como vemos en estas imágenes, la unidad pertenece a la empresa Vía Bariloche. Trasladaba a 49 estudiantes tucumanos que volvían de su viaje de egresados en Bariloche. Un joven de 18 murió.